...superior del profesorado número 2, Joaquín B. González, ante la discusión curricular. Sigan la reforma no de esta forma. Docentes y estudiantes del ISP2 manifestamos nuestra desconformidad con los borradores de los diseños curriculares presentados en el marco de la reforma educativa del nivel superior, que afecta a los profesorados de educación secundaria de la provincia de Santa Fe. Los fundamentos de nuestra decisión son los siguientes. En escasos tiempos debimos definir una reforma curricular que en la mayoría de las provincias llevó más de tres años. La discusión fue fragmentada, atenida a plazos mínimos y no contempló la posibilidad de convocar actores pertinentes como los alumnos. El Ministerio de Educación Provincial impuso un máximo de horas, que es el mínimo que contempla la resolución 24 barra 07 del Consejo Federal. Por lo tanto, resulta un recorte frente al alumno, alrededor de 500 horas por carreras, que entendemos son imprescindibles en el momento de diseñar un plan innovador que atienda la política educativa que se desprende de la Ley de Educación Nacional 26.206, artículo 71. Por otro lado, diseños de otras provincias han sumado una importante cantidad de horas, superando ampliamente el mínimo sugerido y fueron aprobadas por el INFO en el 2013-2014. Se contrapone el deseo de garantizar la calidad educativa con vacíos ausencias en los contenidos de las asignaturas, lo que hace visible la desvalorización de la formación profesional de los profesores y el consiguiente empobrecimiento de su práctica docente. La implementación de la reforma no hará más que agravar la desigualdad entre los estudiantes del nivel universitario y del nivel terciario. El recorte de la carga horaria produce efectos en lo inmediato y en lo inmediato. En lo inmediato será la separación de profesores, formados específicamente, con años de trayectoria, vulnerando sus derechos laborales y sujetos a un arbitrario destino institucional. En lo inmediato se hace visible la desvalorización de la formación profesional de los profesores y el consiguiente empobrecimiento de su práctica docente. Por ello exigimos una prórroga en los plazos de presentación y modificación en la metodología de trabajo, que propice una verdadera participación de los docentes y estudiantes para la construcción de nuevos diseños curriculares, con solidez epistemológica y social. Respetar los requisitos de la resolución 24 barra 07 del Consejo Federal de Educación, con un mínimo de 3.900 horas cátedra y no como tope para las carreras del profesorado a nivel secundario. En virtud de lo manifestado, el Consejo Académico del ISP2 y estudiantes resuelven propiciar el encuentro con otros institutos de la provincia a los fines de fijar posturas frente a la reforma. Convocar un abrazo simbólico a nuestro instituto el miércoles 4 de junio en las 18 horas. En la respuesta de las autoridades del Ministerio nos mantendremos en estado de movilización. Consejo Académico del ISP2 Joaquín B. González. Como estudiantes y futuros docentes, bien. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!